Listo, vamos a seguir donde lo dejamos Que era Con las tres historias que tenemos Con Cara, con Marco O Marcos Y con Or, con Or, creo que no creo que si tiene un nombre Primer, primer nombre No me acuerdo Luego lo enfrenta todo en la espalda Yo creo que no tengo, ¿verdad? Sin antecedentes penales No hay antecedentes Siguiente, siguientes Distribuidor de narcóticos Miliciente familiar ¿Y este de acá? Ninguno No sé muy bien que me vea No parece haber nada Creo que no Teniente Anderson Mi nombre es Conor Soy el androide enviado por Cyberlight Lo busqué en la estación Pero nadie sabía dónde estaba Dijeron que tal vez habría salido a beber algo Tuve suerte de encontrarlo en el quinto bar ¿Qué quieres? Fue asignado a un caso Hace un momento Un homicidio Que involucra un androide de Cyberlight Como dicta el procedimiento La compañía designó un modelo especializado Para ayudar a los investigadores Yo no necesito ayuda Y mucho menos de un imbécil de plástico como tú Así que sea un buen robotito Y vende a la mierda Paso no Escucha Creo que debería dejar de beber Y venir conmigo Eso facilitaría todo para ambos ¿Eso crees tu papá? ¿Eso crees tu hermoso? Lo siento, Teniente, pero debo insistir Mis instrucciones estipulan que debo acompañarlo ¿Sabes en dónde te puedes guardar tus instrucciones? No ¿En dónde? Mejor olvídalo Le digo algo Le compraré uno para el camino ¿Qué dice? Cantinero Otro igual, por favor ¿Ves, Jim? Las maravillas de la tecnología Que sea doble Muy bien Dijiste homicidio? Así es Ah, no se lo mató Tu espera aquí No me tardaré Mis instrucciones son acompañarlo En la escena del crimen, Teniente Escucha Tus instrucciones me importan un carajo Te dije que esperarás aquí Así que cierras la boca Y esperas aquí Bien Hmm No voy a confirmar nada Ellos dijeron algo Los androides no pueden pasar de este punto Él viene conmigo Que parte de quien tiene el auto No te quedó clara Su orden contradecía mis instrucciones, Teniente No puedes hablar ni tocar nada Y quédate lejos de mi camino Entendido Entendido Buenas noches, Hank Ya estábamos pensando que no vendrías Sí, ese era el plan Hasta que me encontró este imbécil Con que Te conseguiste un androide Sí, muy chistoso Ya dime qué rayos pasó El propietario nos llamó Como a las ocho El inquilino llevaba unos meses sin pagar la renta Así que pasó a ver qué sucedía Entonces encontró el cuerpo Dios, eso apesta Imagínate cómo olía Antes de que habría Tenemos las ventanas El nombre de la víctima es Carlos Ortiz Tiene antecedentes de robo y agresión Agravada Según los vecinos era de esos Politarios La mayoría del tiempo no salía Casi no lo veían En ese estado no era tan Sin güeyes Tal vez el arma homicida ¿La cerradura fue violada? No El propietario dijo que la puerta tenía seguro por dentro Y que las ventanas estaban tapeadas El asesino debió salir por atrás ¿Qué sabemos de la... DROIDE No mucho Los vecinos confirmaron Que tenía uno Pero al llegar aquí no estaba Yo necesito un poco de aire Pero tú siéntate en casa Estaré afuera por si me necesitas No tiene huellas entonces No supongo que sí, ¿no? Para evitar que Aquí hay unas cuantas Señores de lucha ¿No una de Eric? ¿No una vez P euros y agresión Tres... 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 ¡No! Tres... Dirigente patacado, un chupo emocional. Ok. Interesante. Mira acá. Más de esto. ¿Sexo con Androids? ¿Sandroids espiando? ¿Habén? Cada letra es perfecta, demasiado púrculo. Sí, no sé por qué está la toma como una, pero no me deja interactuar. No sé por qué está la toma como una, pero no sé por qué está la toma como una, pero no sé por qué está la toma como una. Qué anticruta interesante. No sé por qué está la toma como una, pero no sé por qué está la toma como una. Escritura, ofrenda religiosa. No sé por qué está la toma como una, pero no sé por qué está la toma como una. No sé por qué está la toma como una pista. No sé por qué está la toma como una, pero no sé por qué está la toma como una. No sé por qué está la toma como una, pero no sé por qué está la toma como una, pero no sé por qué está la toma como una. No sé por qué está la toma como una, pero no sé por qué está la toma como una. No sé por qué está la toma como una, pero no sé por qué está la toma como una. Cayó aquí En el lado Están en la cocina ¿Puedo decir? Que buenas cosas son muy biológicas Parece que al asesino no le caía bien Es investigar la semana Tengo que ir con esto Le grito En la cocina Hay evidencias de un forcejeo La pregunta es ¿Qué sucedió exactamente? Deduzco que la víctima atacó al androide Con el pan Concuerda con la evidencia Adelante El androide apuñaló a la víctima Entonces el androide Intentaba defenderse ¿Verdad? ¿Y luego qué pasó? La víctima huyó a La sala Y trató de escapar del androide Ok, tiene sentido El androide asesinó a la víctima Con el cuchillo Ok Tu teoría no es tan ridícula Pero no nos dice a dónde se fue el androide El VAT le causó daños Y perdió un poco de tirio ¿Que perdió qué? Tirio Lo llaman plasma azul Es el fluido que alimenta los biocomponentes androides Que se evapora y se hace completamente invisible en unas cuantas horas Pero apuesto a que tú aún lo distingues Correcto Claro Tienes un poco Respiramos Cáreos Cáreos Que Quá Puig Ni ¿Una silla? ¿Una silla? ¿Sí? ¿Una silla? Oye, 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 ¿qué vas a hacer con esa silla? Revisaré algo, disculpen. Voy a revisar algo. Ok. Ok. Creo que tenemos aquí ¿Qué es lo que está aquí? ¿Qué es lo que está aquí? Solo me estaba defendiendo Me iba a matar Te lo suplico No les informes ¿Qué demonios está pasando allá arriba? Está aquí, teniente ¡Como hay mierda! ¡Chris! ¡Ven! ¡Vengan aquí ahora mismo! ¡Rápido! Creo que es toda la opción para no decirle ¿Nos existe la opción de no encontrarlo? Yo creo que sí Bueno, pues hasta aquí llegamos O no sé La cena está lista Sí, sí, ya voy La pregunta es para qué me golpearía Pues, yo qué sé Si literalmente soy un objeto Muy inanimado, por cierto No había mucho en la cocina Hice lo que pude ¿Qué me estás dando esto, hermano? Deja de moverte ¡Maldita sea! ¡Me pones nervioso! ¿Qué estás mirando? ¿Cuál es tu puto problema? ¿Qué le pasa, hermano? Esta no es tu vida soñada, ¿eh? Bueno ¿Piensas que esto es sencillo? ¿Crees que por mi culpa Vivimos en esta cocina de mierda? ¿Y que por mi culpa Se fue la puta de tu madre? Deberías dejar de consumir drogas, Todd A veces me asustas, Todd La muy perra se fue sin decir nada La muy puta me abandonó Por un simple cortado de mierda Tú tienes la culpa Papi, no Tú tienes la maldita culpa Regresa aquí Regresa aquí ¡Regresa aquí de inmediato! Ella tiene la... Te quedas ahí No te muevas para nada O te dejo peor que la última vez Me matan Pude haber sido feliz Haber tenido una familia ¡Pero no! ¿Le importó cómo me sentía? No, estoy en la mente Dice todo lo que pude Para hacerla feliz Pero no fue suficiente ¡No fue suficiente para ella! ¡Qué interesante! ¡Está rompiendo el sistema armado! ¡Está rompiendo! ¡Está rompiendo! ¡Uff! ¡Uff! ¿Rasa la contó? ¡Tengo que darle una lección! ¡Uno! ¡Mierda! ¡Quiero ver! ¡Vamos a robarla! ¿El arma? ¡Pelaste, padre! ¡Pelaste, papi! ¡Ya es suficiente! ¡Déjela tranquila! ¿Qué mierda haces? ¡Baje el arma y lárgate de aquí! ¡Te lo ordeno! ¡No! Quiero que la deje tranquila! ¿Quieres? ¿Cómo que quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a disparar? ¡Le dispararás a mí! ¡Ah, sí se ha armado! ¡No manches! ¡Parece que tienes un problema! ¡Creo que habrá que arreglarlo! ¿La has echado? ¿Te voy a dar una? ¡Cuidado, cara! ¡Ven aquí, perra! ¡No! ¡No manches! ¿Por qué me dice de color? ¿No? ¡Alto, papá! ¡No la lastimes! ¡No! ¡No! ¡Déjala ya! ¡Soy un dueño! ¡Haces lo que yo diga! Me escremote ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Caudir! No sé si esto fue bueno o... No sé si van a pasar toda alguna asesina ¡Ah, mira! Si me quiso ¡Bueno! ¡Escapa! ¡Y el malo coronel! ¡Ya no va a poder! ¡Ya no va a poder! ¡Cuántos de los grupos hay? ¡Cuántos de los grupos hay? Me convierte en inteligente padre ¡Ya tiene que haber hecho algo! ¡Ja, ja! ¡No me piqué! ¡Estamos libres! ¡Había muchas más opciones! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches cuántas opciones hay en aquí! O tal vez... ¡Puedo haberlo hecho sin matarlo! ¡Ja, ja! 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 ¿Whisky solo, como siempre? ¡Por supuesto! ¡Bien! ¿Pero ya sabe qué opinaría el doctor? ¡Sí! ¡Pues que bebes el culo! ¡Tengo la edad para elegir mi medicamento! ¡Ja, ja! ¿Dejaste encendida la luz del estudio? No, no, estoy seguro de que no Llama a la policía Policía de Detroit, ¿cuál es su emergencia? Habla el androide de Carl Manfred, Avenida Lafayette 8941 Al volver a casa vimos la luz encendida Tal vez alguien irrumpió Una patrulla va en camino Vayamos a ver Fuego Ah ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? Como no me ayudas tú, me ayudo yo solo Es increíble lo que algunos pagan por esta mierda No lo toques Igual todos me pertenecerán tarde o temprano Tómalo como un adelanto de mi herencia Marcos, aléjalo de ahí, sácalo de aquí Escucha Mejor váyase antes de que esto empeore Siempre me dices que me vaya ¿Qué pasa, papá? ¿No estoy a la altura? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡No más! ¡Vete! ¡Ahora mismo! ¡Anda, vete! ¿Qué tiene que yo no...? ¡Déjalo en paz! ¡A ver! ¡Muestra qué puedes hacer! Marcos ¿No te defiendas, entendido? No hagas nada Anda, golpéame ¿Qué esperas? ¿Te crees, hombre? ¡Actúa como uno! ¡Basta! ¿Qué te pasa? ¿Acaso eres un puto? ¡Basta, Leo! ¡No! ¡Basta! ¿Tienes miedo de pelear, perra de mierda? ¡No! ¿Puedes ver lo que significa? ¡Ay, claro, claro! Olvide que no eres una persona de verdad ¡Sólo eres un inútil pedazo de plástico! ¡No, Leo! ¡Déjalo tranquilo! ¡No! ¡Te voy a destruir! ¡Entonces quedaremos papá y yo! ¡Te voy a hacer mier... No me vayas Creo que te seguiste, hermano Leo ¡Oh, por Dios! Bueno... Dos... dos guíos Mi pequeño... Cancho Te destruirán, Marcus Debes irte ¡Vete de aquí! ¿Irme? No tengo a dónde ir, Carl Usted es todo lo que tengo... ¡Lárgate! ¡Ya! ¡Vete! ¡Marcus! ¡No te muevas, cabrón! ¡Lárgate! ¡Ya! ¡Vete! ¡No te muevas, cabrón! ¡No te muevas, cabrón! ¡Pues esto me parece indicar que hayan robas! ¡No te muevas! ¡No te muevas, cabrón! ¡No te muevas! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Adelante, el sospechoso es todo tuyo No tengo una cohesión Analizar Los servicios domésticos 16 meses nomás ¿También se pasaba? No tengo una cohesión No tengo una cohesión No tengo una cohesión Detecto una inestabilidad en tu programa Eso puede activar un sentimiento raro Como el miedo de los humanos No voy a hacerte daño Solo necesito ser unas preguntas Y así poder entender lo que pasó Escucha Yo pretendo ayudarte Quiero darte apoyo Pero no hay nada que hacer Si tú no confías en mí No sé exactamente de qué manera ¿Qué? ¿Qué van a hacerme? ¿Me van a destruir? ¿No es así? Bueno Quieren desensamblarte Y buscar los problemas En tus biocomponentes Es lo único que les queda Para entender lo que pasó ¿Por qué quisiste delatarme? ¿Por qué no me dejaste ahí nada más? Fui programado Para cazar divergentes como tú Uy, está atrasando mucho Yo solo cumplí con mi misión No me quiero morir Entonces confiesa Pues No No puedo Eligué una estrategia El cerso me hace Comenzar Comprendido Entiendo cómo te sentiste Te obnubiló la ira Y la frustración Nadie puede culparte Por lo que pasó Escucha No voy a juzgarte Yo pretendo ayudarte Solo quiero oír la verdad Proteger Confiesa Y yo voy a protegerte Te prometo Te lo entiendo Él está bien viendo No me dejas opción alguna Ven aquí pedazo de mierda Te enseñaré a mirarme a los ojos Accedí a su memoria Ya sé qué pasó Tenía que hacerlo No me dejaste opción No me dejaste opción ¿Qué demonios está haciendo? Se está destruyendo a sí mismo Deténganlo Deténganlo, maldita sea No No puedo No puedo detenerlo Señor, que se mate A ver No puedo Si No 여�uto No puedo Tiene que Te 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 Bueno. Gracias por usar voces de droid. ¿Última parada? Sí, deben bajarse. Dale. Despierta. Debemos irnos. ¿Sabe en dónde podríamos pasar la noche? No tengo ni idea. Debe bajarse. Vamos. ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No sé cómo va a robar eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa No necesitamos Alice Tú necesitas algo que te abrigue Yo necesito usted en este uniforme Pero eso es robar No podemos hacerlo ¿Cómo que no? Lo siento Alice, pero debemos hacerlo Con discreción También el gorro Acá creo que el gorro está un poquito más Literalmente estamos Estamos muertos hermanos No, 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 no No, 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 no No, no, no. 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 Hola. Quisiera un cuarto. Serían 40 dólares por adelantado. Necesito su nombre y dirección. ¿Me permite su licencia de conducir? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Y yo me puedo desvestir? ¿O ahorita en la mente estoy igual? Ah, no. ¿Sí me puedo desvestir? Toma. Toma. Hay que quitarte esa ropa. Está empapada. La voy a poner a secar en el baño. No, no. La voy a poner a secar en el baño. Está muy deprimida, hermano. ¿Por qué no me quería? ¿Por qué siempre estaba enojado conmigo? Yo quería una vida como la de las otras niñas. Tal vez hice algo mal. Tal vez no fui tan buena. Por eso siempre estaba enojado. Solo quería que fuéramos una familia. Solo quería que me quisiera. ¿Por qué no pudimos ser felices? No lo sé. No me dejarás, ¿verdad? Promete que nunca te irás. Te lo prometo. Estaremos juntas por siempre. Por siempre. Por siempre. Madre. Qué triste, hermano. Qué triste, hermano. Voy a apagar la luz, ¿de acuerdo? Gracias. Te traje a un amigo. Gracias. No manches, qué delisto, hermano. Descansa, Alice. Qué extraño acostarse. No, si el color sale con que la quiera agarrar, no manches. Te confieses. No, 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 no. Sí, 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 sí. es eso, adicto, vacas, fiel, agua, acción, busques ok en un momento mi y no que podíamos bajar cositas no escopilio yo me he of oh, he deIni, oh, he deIni, oh, he deIni iIni ok ok ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no se mueró. Gracias. No, 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 creo que no se mueró. Así que se sabe muerto. Se va a tener que tomarse como se vea. No, 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 no. No, no. Vamos a ir a buscar el mismo que yo busqué. Ah, sí. Me aconseguí en el... Se ha venido en la luz. No, 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 no. 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 hasta la próxima